El fútbol Yo voy a sacar el tiento de la pelota Nunca hubo algún invento más importante en el fútbol y la costura invisible Por eso declaro a Belville capital mundial de la pelota de fútbol A veces los precios de venta de una pelota importada alcanzan los costos de producción nuestros No tenemos ninguna forma de competir Toda la gente que vivimos del fútbol, ¿qué vivimos a hacer? La pelota de fútbol Eso es lo principal de FIFA que es el dinero y lo demás no importa nada